En nuestro segundo vídeo a bordo de la NAO Victoria, vamos a explicar el trayecto que siguió la primera vuelta al mundo. Nos centraremos tan solo en los episodios más destacados, porque el viaje duró más de tres años. ¡Suscríbete al canal! Es muy importante empezar explicando que la primera vuelta al mundo fue un episodio más en una larga guerra no declarada entre las monarquías de España y Portugal por conseguir la hegemonía en el gran comercio de las especias asiáticas. También es esencial que comprendamos que la proeza que consiguió la NAO Victoria, por lógica, no debió ocurrir nunca. Como veremos, todos los miembros de la expedición tenían que haber muerto en un viaje que superaba con mucho los medios técnicos de la época. El hecho de que uno de los barcos consiguiera regresar fue producto de una concatenación de acontecimientos improbables que permitieron a aquellos hombres realizar uno de los viajes más épicos de la historia de la humanidad. Veamos cuáles fueron estos acontecimientos. Fernando de Magallanes, un marino portugués con gran experiencia, que había recorrido el imperio de su país en el Índico, llegó lleno de rencor a Sevilla en 1518, tras ser humillado por el rey Manuel I de Portugal, que le había negado una miserable pensión y había rechazado su proyecto de abrir otra ruta a la India navegando hacia el oeste. Magallanes consiguió, gracias a sus contactos en Sevilla, una entrevista con Carlos I, el recién proclamado rey de España, al que presentó su proyecto. El portugués aseguraba que las Islas Molucas, que eran el origen de las más valiosas de las especias, estaban en la demarcación española del Tratado de Tordesillas, y decía poseer información secreta de la corte de Portugal sobre un estrecho que unía el Atlántico con el mar que había al otro lado de América, al que llamaban por entonces el Mar del Sur. Así nos lo explica uno de los cronistas del viaje, Antonio de Pigafetta. Nos dice, el capitán general sabía que era preciso pasar por un estrecho muy escondido, pero que había visto representado en un mapa hecho por el excelente cosmógrafo Martín de Bohemia y que el rey de Portugal guardaba en su tesorería. No era cierto, claro, ningún europeo había viajado aún tan al sur para conocer el paso entre los dos océanos. Pero las Islas Molucas eran el origen de las especias y este era el comercio más rentable de la época. Por tanto, las promesas del portugués desataron el entusiasmo del joven rey, quien aceptó el proyecto y concedió dinero y enormes poderes a Magallanes, y le concedió el mando de una gran flota de cinco modernos barcos muy bien equipados. A pesar de ello, el rey no se fiaba del todo del portugués y ordenó que embarcara como veedor real don Juan de Cartagena, un noble de alta posición que debía vigilar a Magallanes y asegurarse de que cumplía con las instrucciones dadas. Los tripulantes de la flota sumaban entre 230 y 300 hombres según las fuentes, y más de un tercio de ellos ni siquiera eran españoles, había portugueses, italianos, franceses y otras nacionalidades. El 20 de septiembre de 1519 se hicieron a la mar desde Sanlúcar de Barrameda y en una semana estaban ya en Canarias. Por algún motivo que se desconoce, Magallanes ordenó poner rumbo sur siguiendo la costa africana hasta Cabo Verde, lo que despertó sospechas entre los oficiales castellanos porque aquella era la ruta que los portugueses utilizaban normalmente para viajar a Asia. A la altura de Cabo Verde pusieron rumbo oeste para cruzar el Atlántico, pero en el viaje toparon con las calmas ecuatoriales que ralentizaron mucho la navegación y tuvieron que atravesar la zona de convergencia intertropical donde encontraron grandes tempestades y vientos contrarios. La negativa de Magallanes a dar ninguna explicación sobre sus decisiones y la dificultad de la travesía llevaron al primer conflicto entre los oficiales que supuso el encarcelamiento de don Juan de Cartagena, el veedor real. Esto acentuó las siempre tensas relaciones y la desconfianza entre los nobles castellanos y los portugueses. Tras dos meses de difícil navegación llegaron a finales de noviembre a las costas de Brasil y continuaron rumbo sur. El 13 de diciembre de 1519 desembarcaron en la bahía de Guanaraba en Río de Janeiro donde se aprovisionaron. Después continuaron explorando hacia el sur tres meses más. La exploración fue una tarea lenta que les provocó no pocas desilusiones porque varias veces creyeron haber encontrado el ansiado paso hacia el mar del sur pero siempre lo hallaban cerrado. El 30 de marzo de 1520 recién comenzado el otoño en el hemisferio sur llegaron a un golfo al que llamaron puerto de San Julián. El sitio era seguro para los barcos y Magallanes decidió invernar allí hasta la primavera pero la mayoría de los capitanes y oficiales estaban en contra de esta decisión puesto que significaba permanecer allí muchos meses. De esta forma la noche del 1 al 2 de abril estalló una rebelión dirigida por el veedor real Juan de Cartagena. Se apoderaron de las naos Concepción y San Antonio e intentaron negociar con Magallanes pero el capitán general fue muy hábil y consiguió reducir y detener a los amotinados. Estos fueron procesados y duramente sentenciados. 44 de ellos fueron condenados a muerte aunque al final solamente se ejecutó a Juan de Quesada capitán de la Concepción. El líder del motín don Juan de Cartagena era un noble de muy alto rango y Magallanes no podía matarlo pero ordenó desterrarlo en compañía de un fraile también implicado. Ambos fueron abandonados en una isla desierta sin provisiones. Nunca más se supo de ellos. Pasaron más de seis meses de invernada en San Julián y en otro puerto más al sur llamado Puerto de Santa Cruz. Tomaron contacto con los habitantes de la zona y perdieron la carabela Santiago con lo que la flota quedó reducida a cuatro barcos. A mediados de octubre de 1520 ya en la primavera del hemisferio sur hicieron vela definitivamente. A los tres días el 21 de octubre descubrieron otra entrada hacia el oeste. Sin saberlo penetraban al fin por el paso entre los dos océanos. El estrecho de Magallanes es un auténtico laberinto. Lo normal es que no hubieran sido capaces de encontrar el camino correcto en aquella sucesión de entrantes y salidas en todas direcciones y sin embargo la suerte y un tiempo excelente les permitió atravesarlo. El único inconveniente de gravedad fue la deserción de la Nau San Antonio que aprovechó una misión de exploración para escapar y regresar a España. Quedaban ahora tan solo tres barcos que cruzaron el estrecho. El resto de la travesía en el estrecho se realizó sin sobresaltos. Así lo describe Antonio de Pigaceta. Cada media legua se encontraba un puerto seguro con agua excelente, madera de cedro, sardinas y mariscos. En fin, yo creo que no hay en el mundo mejor estrecho que este. La misma suerte tuvieron cuando una vez superados los mates 600 kilómetros que tiene el estrecho se adentraron en el océano y navegaron durante tres meses con vientos y corrientes favorables sin que estallase ni una sola tormenta ni tuvieran que sufrir calmas tropicales o cualquier otro contratiempo. Fue por esto que dieron a aquel mar el nombre de océano pacífico. Sin embargo, aquellas condiciones meteorológicas que les permitieron sobrevivir fueron realmente excepcionales en una de las zonas de más difícil navegación del mundo. Parece ser que el motivo fue una combinación de fenómenos muy infrecuente. Así lo han estudiado Scott Fitzpatrick y Richard Callahan, contrastando simulaciones por ordenador con los testimonios de época. Concluyeron que el viaje se vio favorecido por el fenómeno de El Niño, especialmente intenso aquellos años. Nos dicen los científicos en sus conclusiones. Los análisis sugieren que unas condiciones de tiempo excepcionales facilitaron a los barcos navegar sin contratiempos hacia el norte, por la costa de Sudamérica tras atravesar el estrecho. El fenómeno del Niño en el Pacífico durante los años 1518 y 1521 fue responsable de posibilitar la ruta del que algunos consideran el mayor viaje de la historia. Sin embargo, el tener buen tiempo y viento favorable no impidió que el viaje se convirtiera en un infierno, como ya vimos en el primer vídeo de esta serie sobre la vida a bordo de la no victoria. El Pacífico es el océano más extenso de la tierra y durante esta travesía el hambre y el escorbuto acabaron con buena parte de los tripulantes. La desesperación les llevó a comerse las ratas de los barcos, el cuero que forraba los mástiles e incluso serrín de madera. El 6 de marzo de 1521, tras más de tres meses sin tocar tierra, llegaron a las Islas Marianas. Allí se abastecieron de comida fresca comerciando con los nativos. Llamaron aquel archipiélago la isla de los ladrones porque los indígenas subían a los barcos y robaban cuanto podían sin recato alguno. A mediados de ese mismo mes alcanzaron las Filipinas, archipiélago al que bautizaron como San Lázaro. Empezó entonces el periodo más extraño del viaje. Magallanes ordenó explorar varias de estas islas y alcanzó alianzas con algunos de los reyes que en ella había. Incluso se entrometió en las disputas internas entre ellos, algo que le prohibían las instrucciones del rey y que acabó por costarle la vida en una batalla. Fue una muerte absurda. No se sabe exactamente qué llevó a Magallanes a actuar así, aunque en opinión de algunos miembros de la expedición el objetivo del portugués era conseguir un feudo propio porque el contrato firmado con el rey Carlos I le permitía hacerse con varias islas como dominio. Así lo explica el cronista ginés de Mafra. Nos dice, Magallanes, según decían, traía ciertas islas de merced perpetua, barruntase que quería tomar entre ellas a Cebu, porque él lo había dicho muchas veces. Tras la muerte de Magallanes fueron atacados por los nativos con los que se habían aliado, que mataron a muchísimos de los hombres de la expedición. Los barcos huyeron de Filipinas, pero tan solo quedaban ya 100 tripulantes, un número insuficiente para poder manejar tres naves, así que quemaron la Concepción, la que estaba en peor estado, y continuaron tan solo con la victoria y la trinidad. No sabemos por qué, durante varios meses navegaron de forma errática, hasta que nombraron capitán general a Gonzalo Gómez de Espinosa, quien condujo a los barcos hasta su destino final en Las Molucas. El 6 de noviembre de 1521, dos años y tres meses después de la salida de Sevilla, avistaron al fin las Islas de las Especias. En Las Molucas firmaron una alianza con el rey de Tidore, y cargaron los barcos hasta los topes con especias para iniciar rápidamente el camino de vuelta. Querían evitar ser atrapados por los portugueses, que no tendrían piedad de ellos por penetrar en su monopolio comercial. Sin embargo, nada más partir, la trinidad, que era la nave capitana, descubrió una grave vía de agua en el casco, volvieron a puerto y la descargaron. Era evidente que el barco necesitaba importantes reparaciones, por tanto, se decidió que la Nao Victoria, capitaneada por Juan Sebastián Elcano, partiría inmediatamente cruzando el Índico y bordeando África, mientras que la Trinidad permanecería en Las Molucas para ser reparada. La victoria, aligerada de carga para prevenir, se hizo a la mar definitivamente el 21 de diciembre de 1521, con 47 europeos y 13 indígenas a bordo. El proyecto de Juan Sebastián Elcano era alejarse lo más posible de las rutas portuguesas, cruzando por el medio del Océano Índico, lejos de las costas, bordear África y subir por el Atlántico sin tocar tierra en todo el viaje. Era una completa locura, recorrer medio globo sin abastecerse ni una sola vez. Además, aquella ruta era completamente nueva. El Índico Profundo eran aguas desconocidas para los europeos. Avanzaron durante tres meses por aquel océano, con vientos y corrientes contrarias que les obligaban constantemente a navegar en zigzag, progresando muy lentamente. El 8 de mayo de 1522 alcanzaron África y se dirigieron al sur para cruzar el Cabo de Buena Esperanza. Superar este cabo les llevó 10 terribles días, con un tiempo espantoso que les rompió el mástil y la verga del trinquete, lo que nos da una idea de la fuerza de las tormentas, porque para quebrar un mástil hay que someterlo a una presión enorme. Al fin consiguieron entrar en el Océano Atlántico en los últimos días de mayo, pero la situación era desesperada, estaban prácticamente sin víveres y el escorbuto y el hambre mataban hombres a diario. Además, el mal estado del barco, medio desarbolado y con graves vías de agua, obligaba a achicar con las bombas constantemente. Para unos hombres desnutridos, el esfuerzo de maniobrar el barco en estas condiciones y manejar las bombas era agotador. Al fin, para no morir de hambre, decidieron desembarcar en África y arriesgarse a ser descubiertos por los portugueses. Durante todo el mes de junio de 1522 lo intentaron, pero los manglares y la costa abrupta no les dejaron hacerlo, ni siquiera con los botes. Por ello, votaron dirigirse a Cabo Verde y pedir auxilio. Prepararon una historia para conseguir la ayuda de las autoridades portuguesas. Afirmaron venir de América y que las tempestades les habían obligado a apartarse de su flota y de su ruta. En Cabo Verde creyeron la historia y los abastecieron en dos ocasiones. Sin embargo, en un tercer viaje para conseguir más provisiones y hombres para manejar las bombas, los portugueses descubrieron la verdad y apresaron a los 13 hombres que habían tomado tierra. Luego intentaron apoderarse de la nao, aunque el cano ordenó hacer vela y huyó sin que pudieran alcanzarlos. Siguieron la ruta en arco que va hasta las Azores y luego continuaron hacia el este a España. Llegando a Sanlúcar de Barrameda el 6 de septiembre de 1522 y a Sevilla el día 8. Allí fueron recibidos como auténticos héroes. Tan solo quedaban 18 hombres de la tripulación inicial, más alguno de los indígenas. Pero la carga de especias compensaba todos los gastos de la expedición y daba enormes beneficios que enriquecieron a los supervivientes, lo que nos da una idea de la rentabilidad del comercio de las especias en aquella época.